Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353 Conectate con nosotros. Deux semaines d'amour me laissent devant Une vie pour tout oublier Même si ça fait mal d'aimer J'aurais si vivé Deux semaines c'est mieux que rien Déesse ou reine cruelle Tu manipules le fil que tu détiens Marionnette, je deviens Tu construis un mur avec indifférence Et ton silence nous entraîne vers la fin Deux semaines d'amour me laissent devant Une vie pour tout oublier Même si ça fait mal d'aimer J'aurais si vivé Deux semaines c'est mieux que rien Deux semaines d'amour me laissent Bienvenidos al Diseñador Parecía que nos íbamos el mes pasado Pero no Todavía nos quedamos Y vamos a hacer un programa especial Para diciembre Que ya vienen las fiestas Tenemos invitados realmente de lujo Me gustaría que se vayan presentando Vamos a comenzar por la parte musical ¿Sí, Paul? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Te presentás un poquito Hacelo cortito Y después vamos como profundizando Hacemos como una introducción Y después a medida que nos vamos conociendo Vamos profundizando sobre tu persona ¿Cómo no? Bueno, me llamo Paul Durge Soy músico, autor, compositor Productor musical Director musical Y... Y hasta ahí llegamos Hasta ahí llegamos en la primera parte ¿Nicolás? Ah, bueno Nicolás Herlein Soy economista Y especializado en finanzas Bien También un artista Soy Ignacio Gutiérrez Aldívar Soy director de colección Alvear de Surbarán Y nos dedicamos a difundir el arte argentino ¿Solo arte argentino? Nos concentramos solo en arte argentino Y especializados en todo tipo de arte Tanto internacional como local Pero bueno De eso se trata de difundir Y promocionar artistas argentinos Ok Perdoname que volví sobre el... Y tenemos a Mr. Happiness Mi nombre es Pablo Rodríguez Soy director de una empresa llamada Solvera Aunque más que director Soy Chief Happiness Officer En algunos medios conocido como Mr. Aruba Porque soy el director de la Autoridad de Turismo de Aruba Pero tengo una especialización en manejo de la felicidad Como indicador de éxito corporativo Uy, que bueno O sea, tenemos para hablar de música Para hablar de felicidad Para hablar de artistas, pintores, argentinos Y también No podía ser otra cosa En la República Argentina Vamos a hablar un poquito de finanzas Especialmente de las finanzas para pymes Que es un poco el target Digamos que nos ocupa Digamos por nuestros oyentes Las corporativas Las manejan en otro nivel Y con otras herramientas Así que Pierdo cada tanto el sonido Ahí está Así que bueno Vamos a arrancar Arrancábamos con un tema Antiguo tuyo ¿No, Paul? El que se escuchó recién en francés Sí, en francés No, este tema tiene dos años Sí Se llama Dos semanas Es hermoso Gracias Sí, sí Gusta Se lo puse a mi hija Me dice Quiero 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 escucharlo No está en un disco todavía Pero está mezclado y masterizado por Mario Breuer Y está como para incluirlo en un disco Que estoy haciendo de a poco De a poco estoy haciendo tres discos Ah, bueno Uno en francés Uno todo en francés Uno todo en español Con invitados Y otro instrumental de latin jazz Jazz brasileño Jazz sudamericano Diría yo Más candombe en realidad Bien Lo vamos a ir descubriendo a Paul Pero no quiero tardar mucho en develarlo Como músico Contanos un poquito Me imagino que esto de hablar Porque tu modulación en francés es Como no solo tenés buena voz Sino que tu modulación en francés es muy buena Esto se debe a Aparte de haber estudiado Haber estado un tiempo viviendo en Francia Y tocando de manera así A matar en los subtes Bueno Si hay dos cosas que me han gustado Que me gusta todavía estudiar Son música e idiomas Y en cuanto al francés Mi padre nos hablaba en francés de chiquitos En casa Y yo fui al colegio francés Al liceo francés Así que bueno Me recibí ahí con un bachillerato Franco-argentino Y cuando terminé el bachillerato Me fui a estudiar Derecho A París Y ciencias políticas Pero mi vocación era la música Yo ya tocaba Más o menos bien Más o menos ¿Cuántos años tenés? 58 Ah, está bien No, porque tengo un montón de primos Que estudiaron en el liceo Pero son más chicos Por eso decía Bueno, a lo mejor Tuviste algún compañero Primo mío Pero Así que bueno El francés es Nada, la conexión viene por ahí Por mi familia Por mi padre El colegio Y después viví en París Dos años Y mucho después Viví dos años en Niza En el sur de Francia Y me gusta mucho La lengua francesa Y escribo canciones En inglés En francés En español Y me gusta Hacer el esfuerzo De escribir bien O sea No es que escriba una letra Así al tuntún Y no Me esfuerzo Me esmero Para que esté bien Escrita ¿Calamaro fue antes O después de De irte a Francia? Antes Con Andrés Antes éramos muy amigos Cuando teníamos 15 años 16, 17, 18 A ver Tenemos A ver Tenemos una invitada Que no la presentamos Tenemos Tenemos dos Dos invitadas De lujo Una es Tina Que es la que nos está Deleitando Porque es como una Reunión ya familiar Y acá queremos Que también se presente Lola Hola Hola soy Tina ¿Lola? Hola soy Lola ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué hacés? Aparte de estudiar Yo hago gimnasia artística Y hockey Perfecto Gracias Lola Tenemos Tenemos así como Un Tenemos un evento familiar Ya en la radio Bueno Fue como antes Calamaro De irte Sí Sí Estamos en contacto Igual Pero No nos vemos hace un montón Es así No sé Es una relación de WhatsApp Ahora Bueno Gracias Ahora lo vamos a terminar De develar Hablamos Un toque del mercado A ver Hay muchos mercados ¿No? Digamos La plata Digamos Por lo que sabemos Los neófitos Está inalcanzable Digamos O sea Eso de alguna manera Detiene la economía La inflación Hace que los bancos No presten Pedir plata prestada Digamos Es endeudarse De manera tal Que es como difícil Digamos Devolverla Pero digamos El círculo comercial Eventualmente Necesita Digamos De un flujo De dinero Para poder Continuar Digamos Funcionando Y hay algunos canales Que realmente Son bastante Más accesibles Que los tradicionales Y sé que Digamos De alguna manera Ustedes han trabajado Porque tienen Tienen muchas Pymes cercanas Y tienen base En Rosario A ver Contame un poquito Si En realidad A ver El mercado de capitales Es global No tiene base En Rosario Es nacional No Vos tenés base En Rosario El mercado también El mercado también Ok Lo que pasa En la Argentina Es que hay Un acuerdo De especialización De mercados Hay un mercado Que es puramente Pyme Que es el mercado Argentino de valores Que por una cuestión De profundidad De mercado Concentra toda La liquidez De los productos Pyme Ahora Cuando vos decís El tema de financiamiento Pyme Ya Empezar a hablar De financiamiento Pyme En esta coyuntura Es como hablar De ecología En Chernobyl Esa es la perspectiva Que te oí La Pyme Que sale a buscar Financiamiento Venimos de casi Dos años De tasas Que fueron Al 100% Al 80 Y en algunos Productos Estuvieron cerca Del 30% O por debajo Con lo cual Es tan grande La diferencia De tasas Que una Pyme Mal asesorada Probablemente Pulveriza Su capital De trabajo Y se queda Sin capital Para hacer frente Al negocio En general Las Pymes No son las mejor Asesoradas En general Porque Porque El gobierno De la Pyme Está en manos Del dueño El dueño Es una persona Que ha sabido De alguna manera Ser exitosa En algunas variables Y no necesariamente En variables Financieras Exactamente Y de hecho Fijate Que En la Argentina Del último año y medio Y probablemente De los próximos años Las mejores tasas De financiamiento Son las tasas Pyme Hoy una Pyme Se está financiando Al orden del 35% 37% Del mercado de capitales Y una gran empresa Probablemente en el banco Este financiado Ser 70% Mira Bueno Después Que demos la vuelta Te voy a pedir Probablemente en el próximo bloque Porque esto Cada media hora Tenemos que cortar Para noticias Y todas estas cosas Pero para el próximo bloque Te voy a pedir Que si me podés ir Dando este asesoramiento Que no tienen las Pymes ¿Qué le podemos ir diciendo? No todavía No, no Esto es como Mirta Legrana Te anticipo Lo que va a venir Pero no te lo digo Bueno Nacho Chiquito Champi Champi Ya fundaste Digamos Estás a cargo De una de las galerías Y les estás empezando A dar tu propia impronta Correcto Contame ¿Qué es lo que De alguna manera Vas a resaltar? Porque bueno Digamos La galería En general Porque son dos galerías grandes Una Es una galería Surbarán Es una galería De 43 años Por lo tanto Ya ha tenido Su recorrido Y nos caracterizamos Por ser De las galerías Que trata De hacer el mayor esfuerzo De difundir E insisto En esto De difundir Porque Nuestra tarea Es comunicar Es decir Creo que todo lo que uno aprende Todo lo que uno sabe Lo mejor que puede ser Es comunicarlo a los demás De manera que eso Atraiga Y haga sinergia Para que cada uno Quiera más Saber del mercado del arte Interesarse Y para todos los que estamos metidos Tanto artistas Galeristas Historiadores Bueno Bueno Nos ayudamos entre todos Eso creo que es lo fundamental Porque si vos te podés pensar Hace más de 40 años No existía Un mercado de arte argentino Y Mi padre Al Al iniciar Esta 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 locura Como lo dice él Era como si hoy Yo te dijera Che Abramos un restaurante De parrilla Es decir Hay 5.000 restaurantes De parrilla No era algo de prestigio El ser galerista Entonces Yo creo que ahí Mi padre Lo único que Hizo correcto Es seguir su pasión Esto de la pasión Siempre se reitera Y es muy importante Y en mi caso Como los tiempos cambiaron He decidido Hacer una galería Más moderna Con artistas modernos Y encarar Con todas las tecnologías Que existen hoy Para que el alcance Sea aún mayor ¿No? Y por qué no Con un poco de música Correcto Bien Después seguimos Sé que está Llegando Una exposición De uno de los pintores Que más nos gusta Correcto Y después me contás Cuando arranca la exposición Si no arrancó Dale Porque vamos Vamos a invitar también A todos los shortcuts Para que la visiten Contame A ver ¿Cómo ¿Cómo podríamos definirla? ¿Se puede definirla De felicidad? ¿Es definible? Porque digamos A ver Desde la filosofía Digamos Desde los antiguos filósofos La felicidad Fue un tema De debate Digamos O sea ¿En dónde Encontrábamos La felicidad? La felicidad Era algo Intrínseco Era algo Extrínseco Era algo Digamos No es una pregunta No es una pregunta Que hoy De repente Nos empecemos a hacer Ya hemos llegado Fin de año Nos empezamos a hacer La pregunta De cómo ser felices O si la felicidad existe Si es una utopía Pero Se ha avanzado mucho En cuanto a La parte De neurociencias En esto Pero bueno Contanos ¿Cuál es el enfoque? O sea Me queda claro Digamos Que ir a una isla Es una manera De comenzar Por lo menos A pensar En la felicidad Desde otro lado Digamos O sea Estar acá en Buenos Aires En medio del ruido Y del calor No es el lugar Digamos Más adecuado Pero bueno Es una hipótesis No sé A ver ¿Cómo lo encara? ¿Cómo lo encarás? Bueno Hay una serie De lugares comunes Que todos sabemos Que son los que Definan la felicidad Pero creo que el secreto Está un poco En incorporarlos Y Llevarlos adelante Nosotros cuando empezamos A trabajar Para la Autoridad De Turismo de Aruba El eslogan de Aruba Es justamente One Happy Island Entonces empezamos A estudiar Cuáles eran Las razones Las causas De la felicidad Y qué era Básicamente la felicidad Llegamos a una conclusión Un poco Muy sintetizada Que todo el mundo La sabe Pero que Es muy difícil Llevarla adelante En la práctica Que es que la felicidad Termina siendo tiempo Y el tiempo Termina siendo También una Como decía Borges Una metáfora El dinero es una metáfora Del tiempo O sea El tiempo es Es dinero Y mezclando un poco El tema De esto De ser empresario Y pensar Cómo una empresa Puede aportar A la felicidad Empecé a buscar Estas formas De que la empresa Tenga como Uno de sus Factores Indicadores De éxito La felicidad Y me di cuenta Que hay mucha gente Muchas empresas exitosas Mucha gente Con mucho dinero Que no tiene tiempo Entonces Empecé a buscar En mí mismo Esa ecuación La encontré Y bueno Después me di cuenta De que Un empresario exitoso Que es capaz De liberarse Del ego Liberarse De la culpa Y poder vivir El tiempo libre De manera Plena Termina generando Más negocios Y es bueno Para la empresa Así que es todo Un círculo virtuoso La verdad que Bueno Vos conocés bien La historia Y sabés Hay un mandato Que nace Digamos En el desarrollo Capitalista Porque digamos Si nos remontamos A la antigua Grecia El ocio Digamos Era una Era digamos A lo que había Que tender Digamos Y dentro del ocio Estaba el arte Digamos La Digamos La oratoria La poesía El sofismo Digamos Y no Trabajar Eso por En esa época También lo hacían Los esclavos No sé Cualquier Analogía Dejemos A nivel Empresa Yo creo que Un poco está En la capacidad Del emprendedor Del pyme Del empresario En la capacidad De delegar Delegar bien Y construir equipos Una vez que vos Tenés solucionada Esa parte Es posible Lo otro Pero también Hay que dejar Ir el ego Hay que dejar De sentir Placer Por ser importante Y pasar A sentir placer Por otras cosas Que no necesariamente Implican una O la otra Sino que es una Combinación De valores Bueno Me encantó Me encantó Esto del tiempo Y fíjense Estamos compartiendo Tiempo De calidad Con nuestros hijos Hay hijas Hay esposas Está bueno Poder compartirlo Me gusta Me parece una buena Experiencia ¿No? ¿Te gusta a vos Estar en la radio Con papá? Sí Muy bien Ahí va Esa es una Corroboración Positiva Y si hubiéramos Invitado A Abril Y a Benjamín Si hubieran prendido Que para el año Que viene Prometo que los vamos A traer Pero bueno ¿Cuántos años tienen? Y 12 y 10 12 y 10 ¿Y viven en Rosario Ustedes? No No de Buenos Aires No, no Pero él va y viene A Rosario Con lo cual Digamos Cuando hablamos de tiempo Y calidad de vida Estamos pensando En la calidad de vida Porque yo también viví En algún momento En Rosario Sí, me encanta Pero Sí, pero partido Cuando está bueno Cuando tenés a toda la familia allá Cuando tenés hijos Ya de determinada edad Con sus amigos acá Es difícil Trasladar la familia Entonces nosotros Nos conocimos Trabajando Y viviendo en Rosario Pero íbamos Y veníamos Íbamos de lunes a viernes Lo cual era bastante estresante Sí, pero ahora se volvió Algo muy habitual ¿No? Trabajar Viajar Sobre todo No, no Yo en mis primeros 35 años de vida Lo hice todo el tiempo Ahora lo haría un poquito menos Champi Contanos La primicia A ver ¿Cuándo arranca Nuestro pintor estrella? Bueno El año que viene Tenemos Hacemos cambio De luquete estético Y empezamos en marzo 2020 Con Agustín Viñas Exactamente Te iba a decir Que era mi preferido Agustín Es un chico Que vive en La Plata Tiene 44 años Es biólogo de profesión Y ambientalista Y siempre Su pasión era dibujar Pintar De hecho Cuando es muy chico Lo asesora En parte Juan Lascano Artista nuestro De hace muchísimos años Y llega a la galería Y llega para disruptir Y abrir un nuevo Un nuevo espacio Y una nueva temática De este arte pop Que le gusta tanto A los chicos Como a los adultos Y en el caso de Agustín Es una ventaja Porque Yo siempre digo Que lo más importante En la obra De un pintor Es que tenga Que su obra sea original Auténtica Y fresca Y con eso me digo Que cuando vos ves La obra de un artista No se te tiene que venir A la cabeza Ningún otro Eso hace que le da Tipo unicidad Al talento Que uno está viendo Adelante Y Agustín lo tiene Y toca tanta temática Que vos por ahí Por más de que sean Obras distintas Vos ves toda su obra Y hay una unicidad Y vos decís Este es el mismo artista Entonces Desde hace más de 10 años Que lo tenemos Y cada año le va mejor Así que empezaremos El año que viene En colección Albert con él Luego haremos Graciela Genovés Daniel Kaplan Y tenemos otras muestras Que tampoco quiero decir Todo el cronograma Para que sea sorpresa Y bueno Parte de mi trabajo Es estar todo el tiempo En contacto Con distintos artistas En distintos talleres Y poder digamos Captar nuevo talento Así que Siempre estoy en la búsqueda De nuevos artistas Y para ir a nuevos talleres Vos muy bien Has visto Todos nuestros encuentros Que hacemos en la galería Y bueno Es un poco Tratar de que se lleven Un mensaje Nunca hacerlo De manera muy complicada Yo creo que la mejor manera De democratizar el arte Es sacar esta idea Que solamente es para la gente Con dinero O para los entendidos El arte Son artes visuales Y por lo tanto Todos tienen Toda la opinión De todos vale Lo que pasa Que como cualquier persona Que se sumerge En un mundo A medida que más ves Tu gusto Se ve acotado Es como cuando uno Comienza a beber Vino tal vez A medida que pasa El tiempo El paladar Se le empieza a ajustar Y bueno Una vez que una persona Ya En mi caso Vio mucho arte Ya el gusto Y el filtro Es distinto Que alguien Que está abierto A cualquier tipo De arte De distintas categorías Y estilos Pero Eso es lo que Quiero tratar Este año En 2020 Es tratar de acercar Al arte A tanto jóvenes Como adultos Y que bueno Y que puedan tener Una experiencia En colección al ver Tampi una pregunta Este artista nuevo Que mencionas Es aquel que estuvimos viendo Aquella vez en la galería Que tenía el oso Correcto El oso de Vitruvio Y hay alguien Que está ahora en diciembre En diciembre Tenemos ahora A tres Tenemos como una especie De popurrí de artistas Pero entre ellos están Daniel Kaplan Gustavo Bollia Y Agustín Viñas Graciela Genovés Jesús Marcos Y algunos otros artistas Que por ahí ya fallecidos Y entre todos Bueno Hacer una especie De Para que la gente Que venga Pueda ver El espectro general De lo que nosotros Tenemos en la galería Y siempre lo que Tenemos es La trastienda Que en la trastienda Uno puede ver Ya algo más especial Si necesita O quiere Cuando hablamos De pintura Y de arte Estamos hablando También de escultura Correcto Le digo esto Para que Hay algunos escultores La escultura A mi me encanta Y es algo Que no se valora tanto Porque Que a diferencia De la pintura Uno puede Reubicar la escultura Y ponerla En distintos sitios Y pasa a ser una escultura Totalmente nueva Y algo Que lo podemos ver En el famoso Escultor Henry Moore Que fue de los primeros En hacerle espacios Dentro de la escultura Y eso pasó De ser una escultura Que ocupaba un espacio A pasar a integrarse En el espacio Entonces Esto fue de los primeros Escultores Que en un jardín Podía quedarse Podía quedarse Realmente muy lindo Y acá Que ahora me decís También lo tenemos A Ricardo Selma Que bueno Con Ricardo Hemos hecho Muchos encuentros Muchas exposiciones Y el año que viene Seguramente Haremos muchas más Ricardo Posiblemente Es de las personas Que yo Más respeto A nivel académico El conocimiento Que tiene Es sumamente Muy vasto Lo hemos tenido Bueno Hemos querido Que venga un programa Pero ha tenido Dificultades Pero hemos hecho Una entrevista Digamos Telefónica Estuvo Estuvo muy Muy interesante Ricardo Tiene una cantidad De alumnos Y tiene un talento También aparte Del talento Que tiene A nivel pictórico Un talento Para transmitir Y enseñarle A mucha gente Y eso Es muy valorado La verdad Y en su caso Yo lo conozco Desde antes De estar en la empresa Familiar Y siempre ha sido Una persona Que me ha querido Ayudar Me ha querido Enseñar También a pintar Por más de que Eso no lo logró Todavía Pero ya Por ahí En algún momento Me voy a incursionar Para mejorar Así que bueno Feliz de estar acá Y contarle un poco Lo que va a ser El año que viene Bueno Como cada hora Cuando va llegando Las 20 Las 20.30 Vamos a hacer Un pequeño corte Para las noticias Los sponsors Y en un ratito Volvemos Con un tema De Paul Gracias Deux semaines De rêves Et puis tu me Découvres Tel que Je suis Es parfait Et mortel Toi Tu cherch Un dieu Sur tous les continents Y no Por su La gel Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Y con noticias Y con noticias Toda la información Al instante Muchas gracias Balón de oro Para Lionel Messi El escenario Del teatro Châtelet En París Allí El astro Del fútbol Argentino Y del Barcelona Recibió El sexto Balón de oro De su carrera Un récord Absoluto Para un futbolista En la historia Mundial Tras recibir la distinción Lionel Messi Ensayó un discurso De agradecimiento A sus compañeros A su familia Y también a los periodistas Que votaron Y lo hicieron Merecedor De ese premio Mañana habrá un paro En el ferrocarril Sarmiento Que une la estación Porteña de 11 Con la ciudad Bonaerense de Moreno Lo anunció El secretario general De la seccional oeste De la unión ferroviaria Rubén El pollo Sobrero Dijo que Por discriminación Hacia las jefas de tren Y por falta De seguridad El ferrocarril Sarmiento Entonces mañana Estará afectado Por una huelga Durante todo el día Hernán Lacunza Ministro de Hacienda De la Nación Brindó un discurso En la conferencia De ciudades latinoamericanas 2019 Allí aseguró Que hay un problema De liquidez Pero no de solvencia En la economía nacional Y que el próximo gobierno Podrá renegociar La deuda De una manera lógica Hernán Lacunza Expresaba Los 2.300 puntos básicos Que hoy muestra El riesgo argentino No tienen nada que ver Con los fundamentos Que describía antes De equilibrios gemelos Casi equilibrios gemelos Fiscal primario Y externo Y una deuda Respecto al producto Que es el 72% Del PBI Bien medida O sea Todo a precios corrientes Y que cuando se excluye Los vencimientos Intra sector público Es menos del 50% Del producto Por eso es que decimos Que la Argentina No tiene hoy Un problema De solvencia Pero sí seguramente De liquidez Porque al no disponer De crédito No tiene Bueno Obviamente la capacidad De pagar al contado Los vencimientos Tiene un límite Lo que sí va a haber Son las reservas Los recursos suficientes Para ingresar En una negociación Voluntaria Razonable Y rápida Rápida No quiere decir Precipitada Porque habrá recursos Para entablar Un diálogo serio Y sereno Con las acreedores Y una espada De Damocles Inminente Que pueda Enturbiar O complicar La negociación En Buenos Aires Un informe De Antonio Deramo Banco Provincia Tiene los mejores beneficios Para vos y tu familia Disfrutá descuentos En espectáculos Restaurantes Supermercados Turismo Y mucho más Conocelos en BancoProvincia.com.ar La mejor información Pasó por Econoticias Ecomedios.com Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Llegó MGN Salud Medicina Privada MGN Salud Es más servicio Más beneficios Y excelente atención Con los mejores médicos Llama a MGN Salud Al 4629 3351 Y aprovecha Tus aportes Recordá 4629 3351 Con MGN Salud Todo es más fácil Superintendencia Otros ECO ECO Arroba Ecomedios Punto com Todos es más fáciles Tres Tres Y 114 Tres 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, impresionante, ¿no? La música... Habrán escuchado un bajo que sonaba, digamos, con cierto virtusismo. Un bajo fretless, sí. Contame, ¿cómo llegaste a Celeste? Porque arrancaste con Celeste Carvallo, ¿no? Sí, profesionalmente en realidad arranqué antes. Sí, mucho antes, pero... No, no, mucho antes no. Mi primera experiencia fue tocar en los subtes de París. Yo pasé de los subtes de París, no pasé por el boliche, fui del subte de París al estadio. Al estadio. No tuve la transición. La transición. Con Celeste... En realidad, primero, la cosa fue así. Yo terminé el colegio secundario en el liceo francés y mi viejo, era como el mandato paterno, era que me tenía que ir a estudiar a Francia. Y yo quería estudiar música, pero yo quería irme a Berkeley College, a Boston, para estudiar jazz. Y mi viejo me dijo, mirá, yo te banco en París, pero tenés que estudiar una carrera más formal. O si querés hacer música, yo te banco, pero vas al Conservatorio de Música Clásica. No, yo quiero estudiar jazz. Entonces, no. Entonces yo dije, a ver, me bancan en París, ¿qué puedo hacer? Y yo, dentro de las carreras que menos me disgustaban, estaba Derecho y Ciencias Políticas. Entonces, empecé, hice un año de Derecho en la Universidad de Gómez de Carte, pero tocaba jazz en los subtes con músicos norteamericanos. No en los trenes de subtes, sino en estaciones. En Châtelet, sobre todo, en Saint-Michel. Armábamos ahí, yo tenía un amplificador a pilas, y había un saxofonista norteamericano, un guitarrista, y rotaban después. Y yo vivía en un cuarto de Mucama, que me alquilaba ahí a dos cuadras de la Torre Eiffel. Y después de... De haber vivido la Bohemia. Sí, la Bohemia en París, a los dos años, un día, mi viejo, con esas idas y vueltas cambiarias de la Argentina, que acá Nicolás sabe bien, me llama un día y me dice, mira, Paul, no te voy a poder bancar más durante un tiempo, conseguite un laburo, porque la cosa está difícil ahora, qué sé yo. Y yo dije, no, laburar, laburar, yo, no, nene, bien, no, no, laburar, no. Y entonces ahí me volví a la Argentina, y cuando llego acá, mi viejo me dice, acá también tenés que laburar, eh, me dijo. Y entonces ahí conseguí un laburo de asistente en Canal 9. Ah, escuché la historia, sí, sí, sí. Y yo era un pinche tiracables, o sea, estaba atrás de la... Y me decía, che, viene García Alfano, anda a comprar un café, voy, y de repente era un programa de Andrés Percivale que salía en vivo, se llamaba Vivo de Noche, y era tarde a la noche, y había una banda, el trío de Raúl Parentela, y de repente una noche yo lo veo al productor del programa, desesperado, y Parentela que le daba explicaciones, de no, porque no había celulares en ese año, estamos hablando de 1982. Y justo antes de la Guerra de las Malvinas. Y entonces, no, que el bajista no viene, entonces tienen tema, tenemos que salir al aire, qué sé yo. Y yo escuché eso, el bajista no viene, y dije, yo toco el bajo. Y ahí me miran todos, ¿vos tocas el bajo? Sí. Como diciendo, vos, sí. Y Raúl Parentela me dice, ¿sabés tocar jazz? Sí. Me dice, ¿podés tocar un blues en fa? Sí. ¿Conocés la cortina del programa? Sí, sí, estoy acá todas las noches. Me dice, consígale un bajo, consígale un bajo. Entonces ahí me consiguieron un bajo que había ahí en el estudio, y esa misma noche el baterista me llevó al boliche Jazz & Pop, y ahí entré en el circuito del jazz en Buenos Aires, y bueno, de ahí fue que me recomendaron para tocar con Celeste Carballo, de Jazz & Pop. Bien. Pasaste por Fito también. Después. Después pasaste por Fito, y después recalaste en Espineta Jade. Recalé, como. Recalaste en Espineta Jade. ¿Qué se siente? Contame algo del flaco, o sea, del flaco Espineta, digamos, que para nosotros, por lo menos para mi generación, es como hablar de, 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 más allá de, 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 de Dios. Sí. No, no sé si de Dios, no, porque Dios era, el flaco era, digamos, para nosotros fue una guía en muchos, en muchos aspectos, y musicalmente, digamos, obviamente había detractores, pero, digamos, la gran mayoría de nosotros, por lo menos mi generación, es uno de los referentes más, este, más respetados, ¿no? O sea. Bueno, detractores, mirá, hay, 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 hay que diferenciar lo que te gusta de lo que tiene calidad. Uno puede decir, tal cosa tiene calidad, pero no me gusta. Entonces, que a alguien no le guste Espineta es válido. Ahora, no se puede negar que fue un increíble poeta, un innovador musical y un increíble músico autodidacta. Y un eximio cantante, además, como si eso fuese poco. Después, si a alguien no le gusta, no le gusta. Ahora, no se puede, todo es innegable. Bueno, yo... Su obra es innegable. En alguna de las presentaciones anteriores, teníamos, este, la temática estuvo vinculada a Piazzolla, por diversos motivos que daba a la gente que estaba en la mesa, y a Piazzolla fue denostado, digamos. Era una persona a la que los músicos, otros músicos, o sea, encima ni siquiera personas que les gustaba el tango, otros músicos decían, bueno, realmente lo que vos haces no es música, no es tango, no. O sea, obviamente no hablaban si era virtuoso o no era virtuoso con el bandoneón o componiendo, sino que, digamos, tenía como una agresión constante. Y bueno, de hecho... No lo sufrió tanto, pero sí hubo, nada. Pero hay algunas corrientes, digamos, que... Nada, es mejor olvidarlo, digamos. Yo coincido con vos en esto de que está la música que a uno le gusta y la música que uno entiende que es buena, pero que puede no gustarle. Como dentro de la música clásica hay mucha música que es muy buena, pero que uno pasa, y hay otra que de repente es muy buena y a uno le encanta. Y como persona, ¿qué podés contar? Porque vos entraste en la etapa de jazz de él, porque Spiney Jade fue, digamos, como una movida, lo que hizo el flaco durante mucho tiempo fue como buscando también su futuro, su sonido, y de alguna manera cuando llegó a Spiney Jade encontró, digamos, o desarrolló más, digamos, esa beta jazzística, ¿no? Sí, y de todas maneras, Spiney Jade tuvo distintas formaciones y distintos sonidos. ¿En cuál estuviste vos? En la última. En la última. La última. Bajo Flores, por ahí. No, Madre en Años Luz. Madre en Años Luz. Toda la presentación del disco Madre en Años Luz. Ok. Y yo grabé parte del disco Spinetta Privé, pero eso yo ya me acababa de mudar a Estados Unidos, y fue en un viaje que hice acá que me llamó para grabar en ese disco, pero yo ya me había mudado a Boston con una beca de Berkeley, que era lo que yo quería hacer desde la época en que estaba viviendo en París. Y entonces me fui, estábamos, yo en el año 85, yo era bajista de Fito y de Spinetta al mismo tiempo, y fui de vacaciones a Nueva York, alquilé un departamentito en Manhattan, y ahí escribí una carta a mano, y grabé con un portestudio, una portestudio a cassette, composiciones mías, y mandé una carpeta con eso al departamento de becas de Berkeley, y me jugué, porque tardaron en responderme, y yo tenía que entregar el departamento en Nueva York, y ya me estaba quedando sin un mango, y me la jugué, ya me lo llamé a Fito, y le dije, mira, Fito, me voy a quedar, así que bueno, voy a tener que renunciar, me voy a quedar a vivir acá, pedí una beca y todavía no tengo la respuesta, pero me voy a jugar, o sea, yo creo que me la van a dar, re loco. Y me dieron la beca, pero para esto, entonces, me fui a vivir a Boston para esperar la respuesta, y me había quedado sin un mango, y yo no tenía permiso de trabajo, en esa época no hablaba muy bien inglés, y me dio albergue un amigo, Lapo Ghezaghi, que murió hace pocos años, gran guitarrista, él y su mujer, él estaba estudiando en Berkeley, y me albergaron en su monoambiente durante dos semanas, divinos, o sea, yo dormía al lado de la puerta de entrada, y me conseguí un laburo limpiando casas por 2 dólares 50, ilegal, y para esperar la respuesta de la beca, y la respuesta fue positiva, y bueno. Qué suerte. Por suerte, sí, sí, sí. ¿Cuánto tiempo estuviste en Berkeley? Cuatro años, hice todo, los cuatro años. Ah, los cuatro años, sí, sí. Sí, 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 me recibí de productor musical, para después no ejercer tanto de productor, o sea, hago mis producciones, sí, pero no trabajo para otros artistas casi nunca, a no ser que me asocie con un ingeniero de sonido. Me di cuenta después de recibirme en Berkeley que soy más artista yo que ingeniero de sonido, productor, me gusta estar tocando, no del otro lado del vidrio y pasándome horas mezclando. Bueno, contanos ahora un poquito, porque sabemos que inmediate tenés que ir, sabemos que temas familiares, por eso está de alguna manera, tenemos a Tina dando vueltas por el estudio, y mañana Tina se tiene que levantar temprano. Sí, tempranito. Tempranito. Contanos un poquito, ¿estás en Notorious? Sí. No te vi en todo el año en Notorious, y me acaban de decir que estás en Notorious. Contanos cuándo, después les cuento un poco de Notorious y yo, pero contanos cuándo vas a estar. Voy a estar este viernes, 6 de diciembre, a las 23.30 horas, tocando en quinteto con una gran cantante que se llama Patricia Pacheco, que va a cantar dos temas míos, tres, dos temas míos, y un tema de Steve Wonder, y con unos músicos increíbles, está Fabián Miodovnik en... Ah, no, Fabián no puede estar, va a estar otro baterista increíble, Juan Fratari. Está tocando Fabián Miodovnik últimamente conmigo, pero se tuvo que ir de viaje, entonces lo reemplaza Juan, un baterista de Córdoba, buenísimo. Dos percusionistas uruguayos, Foque Gómez y Piquique Aguirre, y un gran pianista que es Joaquín Sellán, y vamos a tocar mayoría de temas míos, instrumentales. Yo mezclo ritmos afroamericanos con armonía y melodía del jazz, digamos. Entonces se puede llamar, más que Latin Jazz específicamente sería jazz sudamericano, ¿por qué no? ¿Por qué no? Bueno, impresionante. Les digo, Notorious es un, digamos, es un restaurante y club de jazz que está en la calle Callao, está entre Paraguay y Marcelo T, está enfrente ahí a la plaza. Es un lugar súper ameno, es un lugar económico, es un lugar donde a los músicos les suele gustar tocar, porque están, digamos, cerca de la gente y la gente suele ser muy respetuosa con los músicos. Y, bueno, Víctor tiene una gran, al haber sido músico, tiene una gran capacidad para atraer talentos, con lo cual, digamos, cualquier día que pasemos solemos encontrar muy buenos músicos. La comida está bien, digamos, y los precios están bien, así que, digamos, es una linda salida. Hay un jardín atrás. Hay un jardín atrás, porque hay algún fumador empedernido que no puede abstenerse. Y adelante todavía mantiene un pedacito de la disquera que supo tener en algún momento. Sí, sí, todavía está. Así que, bueno, los invitamos. ¿Este viernes solo vas a estar? Estoy una vez por mes este viernes, sé que estoy... ¿Y en las vacaciones? No sé. Dios dirá. No, en marzo tengo unos festivales de jazz en Paraná, creo, y otros. En otros puntos del país, sí. Pero, bueno, ya Víctor nos irá diciendo para que lo podamos comunicar, porque la idea es que irá a verte, digamos. Muchas gracias. Lo que tratamos de hacer es de promocionar esto. Digamos, la radio sirve de alguna manera de plataforma para promocionar, digamos, la música, así como el arte y la vida relajada con tiempo. Y los buenos negocios de Herline también. Así que, bueno, gracias. Gracias a vos, Víctor. Después, en todo caso, charlamos un poquito más. Bueno, ¿brindamos? ¿Qué les parece? ¿Les parece que es el momento de Casa Boer? Casa Boer, a mí me pasa como con Notorius. A veces tengo que... Cualquiera diría que es el sponsor, pero digamos, más que sponsor, digamos, es un placer tomar champagne Casa Boer. Es un champagne, un champagne está mal dicho, es un espumante tradicional. Cuando digo tradicional es que está hecho, digamos, vinificado de la manera tradicional, digamos, o sea que las burbujas son naturales. Y realmente, si bien tiene una gama que va desde lo muy bueno hasta lo eximio, digamos, suele, para los buenos tomadores, es el mejor champagne de la Argentina, sin duda. Estamos hablando de un Casa Boer extra brut, digamos, la mezcla tradicional es Pinot Noir y Chardonnay. Y estamos hablando de 20 años de historia y 20 años de historia con estilo. Así que gracias, brindamos con Casa Boer, ¿les parece? Salud. Salud. Por un buen año, por la familia. Porque lo pasemos bien. Ah, tiene que manejar acá. Hasta hacés manejar a tu mujer esto del happiness, no te estarás excediendo, digamos. Vos sabés que, te quiero comentar a Paul, yo le pedí a Marcelo, le traje un tema para amenizar la tarde, de una cantante americana, de Austin, que tiene un camino parecido al tuyo. Se fue a París, buscando insertarse en la música y allá encontró el éxito, muy buena, veintipocos años tiene. ¿Cómo se llama? Hayley Tuck. ¿Cómo se llama? Hayley Tuck. Hayley Tuck, ¿cómo se escribe? ¿T-U-C-K? T-U-C-K. No la conocemos, pero vamos a escuchar antes de irnos, vamos a escuchar un tema, lamentablemente, Paul no lo va a escuchar porque se nos va un ratito antes, pero digamos, lo puse al final porque me parecía que estaba mejor. Ah, pero la voy a buscar, seguramente está en YouTube. A ver, una cosa que sucede en la radio, como sucede en todas las actividades de networking, van a tener los datos, les va a llegar la extensión donde van a poder verse dentro de más o menos, después que termine el programa, media hora, ya está subido a YouTube, con lo cual pueden revivir el programa. Y vos sabés que te quería comentar, cuando yo compré mi bajo Rickenbacker, que lo conseguí en Rhode Island, en la capital de Rhode Island, muy de casualidad, porque es un bajo del año 78, un 4001. Y cuando lo trajimos, en la aduana me iban a pedir los papeles, y yo no los tenía. Y justo tras mío venía Calamaro. Entonces el de la aduana me mira y supuso que eras músico Calamaro y me dijo, bueno, pasá, no, no, pasá, pasá. Ay, buenísimo, Zafá. Eso es lo que se llama tener suerte. Espero que no escuche nadie. No, no, estamos conectados con la AFIP. Todo se considera declaración. Bueno, Nico, contanos un poquito. Tenemos unos seis minutos para que nos cuentes. Entonces, sabemos que es intrincado, digamos, pero hablemos de esto, del mercado de valores. ¿Cómo debería ser una AFIP? ¿Conectarse con un agente de bolsa? ¿Conectarse con ustedes? ¿Con el banco o no? O con el banco, sí. Mirá, yo lo primero que te diría es repensar lo que es el financiamiento, ¿sí? Para la AFIP, antes que conectarse, ¿no? Ir un paso para atrás. ¿Sabés lo que pasa? En Argentina el financiamiento es un insumo estratégico, ¿no? Entonces, yo te pondría el siguiente ejemplo. Imaginate un tipo que fabrica cajas y tiene que proveerse de cartón. ¿Qué hace para proveerse de cartón? Bueno, va, busca proveedores, busca precios, busca contrato de provisión, etcétera, etcétera, acuerdos estratégicos. Bueno, eso mismo pasa con el dinero. A mí pasaron cosas muy graciosas, tristemente graciosas, como por ejemplo, un productor pyme que te muestra cómo el ingeniero le hace una mejora de un proceso que le genera una ganancia del 2% en la producción y por otro lado sabés que el tipo está pagando 80% de tasa. Y ese tipo se concursó. Entonces, evidentemente, lo que está ocurriendo es que las pymes no ven el financiamiento como un activo estratégico, como parte de sus insumos productivos, ¿no? Entonces, cuando partís de esa base, en definitiva, lo que empezás a ver es que hablas con un productor pyme, ¿no? Y a diferencia de otras actividades, donde fácilmente son tercerizables, ponele, no tiene, digamos, tiene un estudio contable que le liquida los sueldos, ¿sí? Pero probablemente no tiene un asesor financiero que le diga cómo optimizar el capital de trabajo. Entonces, lo que ves repetitivamente en las pymes es que van teniendo errores en materia de gestión financiera. Que cuando la tasa es baja, pasan desapercibidos y cuando tenés situaciones como estos últimos dos años, se funden. Los que no se funden quedan con un balance tan arruinado que ya no son sujetos de crédito. Entonces, cuando van a buscar crédito, resulta que no les dan una línea. Entonces, ¿qué pasa? Una de las cosas a las que nos lleva esto es que probablemente el año que viene haya que revisar las políticas de crédito. Es más, el Banco Central va a tener que revisar las cuestiones relacionadas a los límites crediticios, políticas de otorgamiento, etcétera, de cada los bancos, porque los bancos se van a encontrar con que no hay balances para financiar. ¿Se entiende la gravedad del tema? Entonces, cuando vos partís de esa base, decís, bueno, ¿cómo hago para hacerme de un insumo estratégico? En definitiva, tenés que tener por lo menos más de un proveedor. Entonces, vos hablas con las pymes y te dicen, mirá, yo lo tengo solucionado a este tema. ¿Y cómo lo tengo diversificado? ¿Cómo? Opero con tres bancos. Bueno, de nuevo, tienen el mismo proveedor para el mismo insumo, porque los tres bancos, básicamente, al final del día, operan de la misma manera. Cuando se reducen las líneas, las reducen todos en tándem. También, las tasas suben cuando se acortan los plazos. Entonces, cuando vos hablas de financiamiento pyme, en realidad lo que tenés que pensar es que tenés que realmente diversificar la fuente de obtención de financiamiento. Después tenés el productor pyme, el industrial que te dice, yo no me financio. En definitiva, usa capital propio. Y lamentablemente, ese tipo vio destruirse su patrimonio en dólares en los últimos dos años, porque en definitiva lo que hizo fue hundir su patrimonio dentro de la empresa. Entonces, en definitiva, tampoco es una decisión financiera correcta. Entonces, tenés que, de nuevo, va a empezar un ciclo económico que, con suerte, va a ser de crecimiento, donde lo que necesitas es, básicamente, que las pymes tengan capital de trabajo, porque ya no es una cuestión de supervivencia, es una cuestión de tener fondos como para hacer frente a un tipo que te llama y te pone un pedido, y vos necesitas salir a darte vuelta y comprar los insumos. Bueno, entonces, el tema es muy grave, ¿no? Porque, en definitiva, si no está el financiamiento, la pyme no puede ni siquiera acompañar la recuperación económica. Entonces, ahí viene esto que te decía, la diversificación, ¿no? Que, en definitiva, hace un mes, yendo a lo concreto, ¿qué tiene que tener una pyme hoy? Primero de todo, tiene que tener un buen asesor financiero. Así como le da importancia a otras cuestiones, tiene que, y dónde, hablando, pensando rápidamente, y tiene que tener un agente de bolsa. ¿Por qué un agente de bolsa? Porque el mercado de capitales es complementario al sistema bancario. En definitiva, donde vos hoy tenés, y donde un día las tasas están bajas es en un lado, y donde están bajas es en el otro, y vos tenés que ir arbitrando entre un lugar y el otro. Entonces, ¿qué pasa? Si vos me decís, una pyme que está trabajando bien financieramente, no solamente tiene un agente de bolsa, sino que tiene, trabaja. Con banco público, ¿no? Nación, provincia, ciudad, dependiendo de dónde esté localizado. Ya les voy a decir por qué. Un banco privado de capital nacional y un banco privado internacional. ¿Por qué? El privado internacional es para la tarjeta, la black de la mujer, ¿no? Pero, ¿qué va a pasar con el banco público y el banco privado de capital nacional? Probablemente sea donde se canalizan los créditos subsidiados, ¿no? Porque en definitiva lo que va a haber es un subsidio de tasa. Con lo cual hay que estar preparado para poder capturarlo. Y por otro lado, ¿qué tiene que tener? Una sociedad de bolsa, una cuenta comitente. ¿Por qué una cuenta comitente? Porque todo el acceso al mercado de capitales va por ahí. Desde si quieren descontar un cheque, un pagaré bursátil, una factura electrónica, o si simplemente quieren poner los dólares afuera, en el exterior, en garantía para tomar una línea en pesos. Algo tan sencillo como poner los dólares en el exterior y usarlos para conseguir financiamiento en pesos. Nosotros hemos visto casos de empresarios que han vendido los dólares a 40 pesos, los han enchufado dentro de su empresa y han pulverizado su patrimonio. Entonces, ¿y qué le agregaría a ese esquema? Básicamente, cuentas en el exterior. ¿Por qué? Para integrar una garantía en el exterior va a necesitar cuentas en el exterior, ¿no? Así que ahí te doy un pantallazo de qué es básicamente lo que debería tener una PYM en materia de diversificación de, si querés, los instrumentos de acceso al crédito. Y te digo más, ¿qué es lo que se viene? A ver, cuando vos decís, ¿qué es lo que se viene? Y yo pienso que lo que se viene el año que viene es una gran astringencia de crédito. No va a haber crédito para las grandes empresas, pero sí va a haber crédito para capital de trabajo PYME. PYME y consumo. Claro, porque en realidad vos lo que necesitas es, vos tenés actividades, sectores de la economía donde tenés la mitad de la capacidad instalada ociosa. Es la gravedad del tema, ¿no? La mitad de las máquinas no funcionando. Con lo cual, en realidad lo que necesitas es rápidamente que esas máquinas se pongan a funcionar. Y acá ya no entramos en cuestiones de, viste, ortodoxia o heterodoxia económica, ¿no? Acá es una cuestión de pragmatismo. Pragmatismo puro. Claro, es pragmatismo puro. Vos necesitas que el año, no el año que viene. Ya. Ayer, tal cual. Las máquinas estén al 60, 70, 80 y lo más cerca del 100 posible. Exactamente. Cuando vos tenés un 40% de pobreza, por lo que no te olvides que el índice de pobreza que se publicó es el promedio del primer semestre del año. Del primer semestre. Y eso se agravó, claro. O sea, que este semestre vamos a estar peor. Exactamente. Y no... Ya estamos peor. Estamos peor, claro. Y vos lo que vas a necesitar es recomponer el capital de trabajo y probablemente no inversión productiva, porque lo que necesitas es rápidamente poner gente a trabajar, ¿no? Sobre todo, y voy a terminar con esto, en los sectores sensibles. ¿Cuáles son los sectores sensibles? Básicamente los que son mano de obra extensiva. ¿Sí? Es decir, que insumen mucha mano de obra en su proceso productivo. Gracias. Al corte, vamos. Y gracias, Paul. Gracias a ustedes. Gracias a vos, Marcelo. Gracias. 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 lsb. lsb.com. Gracias. 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 lsb. 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 Potomino problema. Pero mejor tener ese problema. En ese en ese camino yo empecé a buscar diferentes cosas que siempre me han gustado y habían relegado pero por ahí no las habia perseguido con la suficiente pasión y una de esas son los faros a bien de chico los faros notamment de tener ascentesado por diferentes e eh cuales significantes que tienen eh como símbolos y y bueno hemos hecho muchos viajes para el de dormir en Faro visitar el fotografía de faros y hace unos años me incorporé a un grupo de compradores de faros gente diría compradores de faros en Inglaterra, no, que compran cosas en desuso pero cosas que tienen sus características bien particulares por ejemplo dentro del grupo hay gente que compra antiguos refugios de la segunda guerra mundial otra gente compra iglesias abandonadas escuelas abandonadas de hecho hace 10 días estuvimos en Inglaterra y nos alojamos en una antigua escuela transformada en bed and breakfast y el nombre de la habitación en lugar de tener un nombre de habitación era la sala de matemáticas y ahí dormimos en un pueblo de pescadores en el sur de Inglaterra donde se filmó la serie Doc Marting y ahí bueno hay gente que compra eso, en el caso mío yo estoy en el grupo de los faros entiendo a ver cuando uno habla de significantes a mí por ejemplo me apasionan los relojes o sea no tengo el caudal financiero para tener todos los relojes que me gustarían pero cuando puedo invierto en algún reloj un poquito más allá de lo que podría porque el reloj me resignifica muchas cosas o sea me resignifica esto que hablábamos el tiempo la administración de ese tiempo esa artesanía que se va de alguna manera perdiendo en el reloj digital la perfección la perfección bueno hay como muchas connotaciones ¿qué te connota el faro? porque digamos a cada uno si ahora hacemos una encuesta a cada uno nos connotaría una cosa distinta ¿qué te connota vos un faro? bueno así resumiendo primero que siempre están en lugares hermosos siempre la locación de los faros son lugares divinos segundo un poco de que el faro está para ayudar a los demás y ofrece una ayuda sin pedir absolutamente nada o sea es un poco esa estoicidad de estar ahí parado ayudando a a los navíos a no encallar y siempre está entonces tiene un poco eso de de significado del servicio de servir a la comunidad de estar presente siempre y bueno el tema de la naturaleza y el mar sin duda y de iluminar el concepto de iluminar es místico digamos porque si ilumina lo que está oscuro y lo que está oscuro es lo que no vemos no tiene muchas significaciones bueno y después además del tema de los faros hemos comprado algunos faros en conjunto que después se vendieron con un buen ingreso que también compran y venden faros no voy a seguir hablando de revenue claro o sea que hacen negocio con faros también o sea bien gracias fablito señor señor sí bueno contame un poco más de tu proyecto a ver porque digamos para los que no lo conocen a ver yo lo sitúo a la audiencia nosotros tenemos dos galerías en capital federal una que está en cerrito 1522 que es urbarán propiamente dicha y luego la mía que está en avenida albear 1658 justo enfrente del hotel duo mi proyecto se basa más que nada en volver a a generar una o como reinventarme una identidad para tener una llegada más a mi a mi público una llegada a gente joven con una idea de tipo de difundir un poco este arte que por ahí no muchos galeristas se tomarían el tiempo desde la base de tratar de generar para la siguiente generación de artistas tal vez y al mismo tiempo bueno todo lo que es la comunicación y la difusión que hacemos es decir tanto de las redes como de físicamente lo que va a tener la galería por supuesto que siempre vamos a estar bajo el paraguas de la empresa surbarán que bueno tiene más de 43 años de reputación y con sus grandes maestros que siempre es importante conservarlos y seguir difundiéndolos y lo que a mi me encantaría como desafío de acá muchos años es pasar a que en la Argentina porque nosotros como mercado tenemos un talento hay unos artistas super talentosísimos que lamentablemente porque estamos geográficamente muy lejos digamos de los centros de las grandes urbes no hacemos el ruido que tal vez podríamos hacer si estuviéramos en Europa o estuviéramos en Estados Unidos hoy en día todo se concentra en Miami Londres París Nueva York y cada vez más en Oriente porque tienen inyectan grandes cantidades de dinero y en poco tiempo pueden hacer mucho más ruido de lo que bueno Sudamérica por decirlo de una manera lo que pasa es que tenemos talento pero muchísimo Ignacio tengo una pregunta ¿tenés pensado o estás haciendo subastas online? el tema online es muy a desarrollar más que nada ya lo estamos de hecho en este momento desde estos últimos seis meses más o menos estamos desarrollando toda la parte de la web toda la parte de redes para poder comercializar tanto a nivel redes tipo online Instagram Facebook como también poder hacerlo desde la página lo que pasa que nuestro producto es un producto que la gente le gusta ver desde la manera como de no te digo tocarlo pero sentir estarlo ahí y es difícil tal vez lograr eso desde aparte hay un tema desde el consumo el consumidor que compra artículos de un valor importante generalmente trata de verlo y de percibirlo de tocarlo o de mirarlo de sentirlo correcto perdóname Marcel pero el hecho de la difusión online de la obra de ponerle un precio y de poder llegar a esa obra bueno eso es un parte de lo que yo quiero hacer porque es de una manera muy transparente de decir esto es lo que tenemos esto es nuestro precio de mercado otra cosa que no es para profundizar pero que es lo que uno percibe como de valor y lo que es el precio de mercado el precio de mercado lo que termina oferta y demanda es decir tanto en subastas es un indicador digamos de las distintas casas de remate es un indicador de los artistas que venden de manera muy democrática se establece un precio digamos y en los últimos tiempos se ha visto como muchos artistas cada vez se venden más barato por un tema de que bueno a nivel de distintas industrias digamos el consumo ha bajado por lo tanto los precios también he visto propaganda de incluso venta en facebook de Marta Minujín bueno a ver yo lo que digo es probablemente digamos cuando así me acordar de hablar de un amigo que se llama Agusti Subastas que es probablemente uno de los grandes subastadores de la Argentina que tiene un sistema mixto donde la gente va a ver a la galería y después entra en modo subasta que la puede hacer por el teléfono puede estar en el lugar digamos pero probablemente hay otra cosa que es digamos uno desde el nivel subasta puede como abrir una nueva rama del negocio y tener una galería a nivel galería nosotros no nos dedicamos a subastar porque sería como querer matar nuestro propio negocio de alguna manera nosotros queremos difundir captar nuevo talento y hacerlo conocido y cuál es la manera de hacerlo conocido siempre digo que para quienes quieran meterse en el mundo de arte invertir o quieran poseer y empezar a tener una colección lo mejor es tratar de comprar obras de artistas que tengan grandes producciones porque eso lo que hace es aquel que tenga la función de difundirlo lo que va a querer es colocar la mayor cantidad de obra en distintos lugares yo disiento en algún punto porque digamos cuando vos decís matar es si vos lo vas a mandar a un mercado que te va a tirar a la baja el producto ahora si en tu web digamos la imponés en los emiratos árabes si pero eso no sería subastar eso sería como recolocar pero depende porque subastar la web te permite que el jeque esté en su casa sería un nuevo canal para tener un acceso a nuevos compradores digamos claro bueno en definitiva la web y con la posibilidad de comprar o de entrar en algún modelo similar de subasta digamos podría abrir mercados digamos que hoy no tenemos pero subasta no necesariamente es a la baja claro no no por supuesto hay cuadros que está bien pero eso porque estamos acostumbrados a escuchar de artistas muy renombrados muy de renombre donde hay una oferta muy limitada exacto exacto coincidimos con eso estamos de acuerdo pero estamos nosotros yo lo estoy si acá tenemos una relación de mentoreo es una mesa medio rara esta porque tengo a mi compadre estoy cocheando a Champi un amigo que también estoy ayudando es una mesa de amigos pero es un desafío y lo lindo y lo malo es que para poder llegar y tener un alcance afuera está bueno esto de todas las herramientas que te dan a nivel online y tecnologías pero el vínculo que se genera uno viviendo en los lugares donde quiere difundir es mucho mayor que si lo hace a distancia digamos bueno a lo mejor tenemos que empezar a trabajar con cancillería hay que llamarlo sola y agarrar 5 o 6 países utilizar el apoyo de cancillería para porque en definitiva a ver nosotros necesitamos que entre en dólares podemos exportar limones que los norteamericanos nos lo van a tirar en la cabeza en 45 minutos en cuanto hagamos algo que no les guste como ya pusieron barreras para que entre o tratar de vender digamos en mercados no tradicionales el arte es un mercado no tradicional igualmente hoy en día forma parte de la diversificación en las carteras de inversión el arte sobre todo porque si vos te fijás bueno muy en línea con lo que vos decís el arte argentino está barato entonces también es peligroso el tema de abrir las colecciones de arte hacia comprador del exterior porque en realidad lo que lográs es que se lleven arte argentino a precios de remate precios regalados precios muy bajos sobre todo en una coyuntura donde vos ves que en el mundo se baten récords de precios básicamente de activos que no tienen ninguna relación con el el payback que generan la caja está bien pero en el caso del arte argentino cuando vos tenés un arte que no es conocido obviamente regalándolo pero empezás a generar empezás a abrir mercado digamos lo mismo pasó con el vino mucho sucede a través de las relaciones humanas y hay distintos tipos de compradores creo que la parte que te eficaz es la parte que se interesa más en la parte de inversión de que poner un dinero hay un mito eso que uno pone un dinero y en el corto plazo valga el doble yo a esa gente le digo prefiero que busque suerte en otro lado más que nada el arte es importante que le guste a la gente lo primero que tiene que ser es algo que les guste algo que les capte y les llame la atención y a partir de ahí que salga el espíritu de coleccionar todo lo que vemos en las grandes noticias de tanto de afuera es más fácil hacer diferencias primero porque estamos la burbuja digamos la burbuja que tipo no para de inflar si nadie va a saber cuando el mercado de arte va a explotar y algún día va a suceder pero cada año que pasa cada vez los precios suben 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 y en el caso de Argentina por un tema por ahí de la región nuestros precios se ven afectados totalmente coincido mientras el mundo se valora y se compra el arte argentino está muy barata por la coyuntura local en realidad lo que hay que hacer es instalar bueno lo vamos a poner como consultor para que nos dé algunas ideas bueno se nos fue el programa la verdad es que Ecomedios ha logrado una cantidad de sponsors que requieren casi 10 minutos así que bueno siendo y 52 y 53 nos estamos retirando la verdad gracias Argentina por escucharnos ha sido un placer tenerlos acá no hay nada como compartir un momento con amigos y poder charlar es como estar en un bar tomando un café no hay nada más argentino que poder charlar y dialogar así que les agradezco a todos y bueno para el público muchas gracias nos vamos con un temita tenemos un minuto para el temita no me parece que pasó de largo lamento esto porque teníamos un temita que había traído nuestro amigo Pablo pero bueno así es los medios son tiranos así que gracias el desayuno de la mañana el recreo de los chicos un almuerzo con energía ese break en el trabajo la merienda después del cole la cena todos juntos y algo rico antes de dormir Arcor alimentando cada momento del día ahorren tus compras con las tarjetas del ciudad todos los lunes tenés 25% de descuento en supermercados coto y todos los martes en supermercados día con un tope de reintegro de mil pesos por transacción pedí tu tarjeta online y empezá a disfrutar hoy Banco Ciudad si quiere ver crecer promocionalidad para la República Argentina desde el 1 del 9 del 2019 hasta el 31 del 12 del 2019 con tarjetas de crédito para más información consulte en bancocidad.com.ar conforme a R900 en septiembre 2017 TNA TNA es efectivo incluido 0% fijo el producto ofrecido corresponde a la cartera de consumo ¿Sabías que en la ciudad si estás por alquilar tenés Garantía BA que te brinda una garantía accesible y segura si no contás con una propiedad? Lee más sobre Garantía BA en el chat de la ciudad en WhatsApp 1150-500-147 BAM Buenos Aires En Fibercorp Telecom queremos que tu empresa esté totalmente protegida por eso ofrecemos el mismo servicio con el que cuidamos nuestro negocio brindamos soluciones para proteger integralmente a tu empresa y que nadie más que vos pueda acceder a la información vital de tu negocio Fibercorp Telecom el partner tecnológico que tu empresa necesita Los tres deseos los tres deseos Uy, tres deseos qué difícil quiero tantas cosas el viaje el quincho con la parri ay, con una de esas ceraderas que sacás hielo de la puerta la pile con deck con unas buenas reposeras para tomar algo ahí bien relajado No pidas un deseo pedí un préstamo y hacelo realidad sacalo ahora online entrando a Banca Internet Provincia VIP a tasa fija en 72 meses sujeto a evaluación crediticia para más información consulta en www.bancoprovincia.com.ar o comuníquese al 0810-222-2776 Banco de la Provincia de Buenos Aires Quick 3399-9242-10-9 Calle 7, número 726 La Plata, Provincia de Buenos Aires Cartera de Consumo ¿Sabías que el 95% de los alimentos que consumimos vienen de la tierra? Profértil Vida para nuestra tierra Hola soy Emi el asistente virtual de Banco Macro que responde por el chat al usuario que me preguntó si podía pasarle la clave de la caja fuerte consulte la respuesta es sí anota no pregunten lo que sea si lo sé respondo si no lo sé aprendo agenden mi WhatsApp 1-1-3-4-2-2-2-8-2-2-3 Macro Cerca Siempre Ahora si sos Movistar tenés Movistar Play con lo mejor de la televisión y el contenido online porque la manera de ver las cosas está cambiando elegí los packs que más te gusten y activalos y desactivalos cuando vos quieras solo necesitas conectarte a internet los que somos Movistar tenemos más entra a movistar.com.ar barra play y activá tus packs Movistar promoción válida del 9 del 9 del 2019 al 31 del 10 del 2019 más información en movistar.com.ar barra legales barra Movistar Play Ahora con Alarmas Comagüe protege tu negocio por 480 pesos por mes Contrata el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu negocio al precio más bajo garantizado Cuidamos tu negocio tu esfuerzo y tu bolsillo en serio Elegí Comagüe Redlink Servicios tecnológicos para una vida más fácil En provincia ART hace más de 22 años que acompañamos a aquellas personas y empresas que buscan transformarse brindándoles seguridad y tranquilidad Esa es nuestra meta Protegerlas de todos Para conocer más ingresá en www.provinciaart.com.ar o llámanos al 0800-333-1278 Provincia ART Con el respaldo de Grupo Provincia Superintendencia de Seguros de la Nación Para consultas y reclamos llámen al 0800-666-8400 www.argentina.gov.ar barra SSN Número de descripción 0621 Todos los días ocupamos nuestro tiempo tomando miles de pequeñas decisiones Por eso en Galeno Seguros cubrimos todo lo que es importante para vos Seguros únicos para tu auto coberturas integrales para tu hogar comercio consorcio seguros de vida y caución Cotiza tu seguro en galenoseguros.com.ar o comunicate con tu productor asesor Galeno Seguros Número de descripción 0878 Superintendencia de Seguros de la Nación Tecnoacero Soluciones metálicas para sus techos Consúltenos en www.tecnoacero.com.ar El Hotel Panamericano Buenos Aires renueva su oferta de alojamiento con exclusivas suites ejecutivas y una magnífica suite presidencial ubicadas en los pisos 19 y 20 de su Torre Norte destinadas a aquellos viajeros que buscan los más altos estándares de calidad confort y servicios Pasión por lo que hacemos Ese nuestro mejor ingrediente Las Medialunas del Abuelo 19 años de compromiso ¡Gracias!